Charlie XCX anuncia Girls Night Out, su nuevo single, y aquí, en Pop News, te traemos todos los detalles. Y hacía bastante que no hablábamos de Charlie XCX aquí en Pop News, o bueno, de su disco, o sea, de su música en solitario, porque sí que habíamos hablado de su colaboración junto a Top Law en Bitches, y su colaboración junto a Rita Ora en Girls, pero de su música hace tiempo que no hablamos, y no será por falta de ganas, porque estoy deseando poder tener un disco, un mixtape de Charlie XCX nuevamente en mis manos y poder reseñarlo aquí en Pop News, porque el último Pop 2 no pude reseñarlo y me quedé con ganas, porque la verdad que me gustó mucho, y no pude reseñarlo por falta de tiempo. En Number One Ninja sí que lo pude reseñar, me encantó también, pero queremos un disco físico, no sé si vosotros pensáis lo mismo, además ella misma había comentado que su próximo disco iba a ser como rollo K-Pop, y bueno, estos últimos temas que ha ido publicando sí que siguen un poquito esa línea, pero yo pienso que ese concepto ha sido un poco desechado, veremos a ver si finalmente Charlie XCX nos regala otro trabajo, como fue aquel Shaker, que a mí me encantó, y bueno, pues lo que sí que está haciendo es publicar muchas canciones, de hecho ella misma ha comentado que en lo que queda de año nos vamos a hartar de ella, porque tenía previsto publicar muchos singles y muchos videoclips, el primero fue Five in the Morning, ese primer tema junto al videoclip, y no será el único, como bien digo, ella dice que ya ha grabado bastante, sí tiene en mente grabar más para estrenar en lo que queda de año, así que nos vamos a cansar de ella, y de hecho advertía a su discográfica, decía, voy muy en serio. Después de Five in the Morning, como decía, publicó también los temas Focus y No Angel, los dos juntos, como si fuese una cara B, y ahora el próximo jueves, el próximo viernes 27 de julio, si no me equivoco, publica su tema Girls Night Out, veremos a ver cómo suena, aunque los últimos temas tienen más que ver en el sonido de Pop 2 que en el de Number One y en el de Shaker, por supuesto, y la verdad es que me está encantando todo lo que va publicando, me encanta la música de Charlie XCX, me encanta ella, su visión, y con los productores que está trabajando, me fascina, veremos a ver si nos quiere regalar un próximo trabajo al discográfico, aquí en Pop News os estaremos informando a medida que vengan surgiendo todos los detalles acerca de Charlie XCX, de hecho aquí te dejo dos vídeos sobre los cuales ya hemos hablado acerca de los próximos proyectos de Charlie XCX, si no los has visto, te vamos a dejar de echar un vistazo, y si estás suscrito a Pop News, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!